¡Aquí están sus guapangueros! 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 ¡Aquí están guapangueros! ¡Aquí están guapangueros! ¡Arriba la San Juana! ¡Aquí está tu prieto, mandilón! ¡Continuamos, continuamos con más música! ¡Para toda la gente hermosísima de todo el estado de Tamaulipas! ¡Aquí están sus guapangueros! ¡Chicos! ¡Horra! 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 No, 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 no. ¡Rolli! 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 ¡Y sencillamente! ¡Nosotros somos un tocoquero! Música ¡Y arriba la San Juana! Y ni yo puedo detenerte, si no te vas, yo también me voy, porque deja triste mi corazón, si no te vas, yo también me voy, porque deja triste mi corazón. Tanto que, tanto que, tanto que yo a ti te quería, y te alejaste de mi vida, si no te vas, yo también me voy, porque deja triste mi corazón, si no te vas, yo también me voy, porque deja triste mi corazón. ¡Y arriba la gaza de Tampico, Tapaulipas, un saludo! ¡Y eso! ¡Ven, profe! ¡Báilele! ¡Muy comparoso, Fernando Baez! ¡El ingeniero! ¡Numanazo de los sierras! ¡Se cuidao! ¡Suéltese, mi hija! ¡Suéltate, acuña! ¡Suéltate, acuña! ¡Suéltate, acuña! ¡Suéltate, acuña! ¡Maestro! ¡Maestro! Buenazo, Erick Esperada ¡Mancho! Ahí está, complacido, muy buenas noches Muy buenas noches